Música Ezequiel Palavecino, abogado de APDH Bariloche, dialogó con informadísimos sobre los hechos en Villa Mascardi luego de que el gobierno nacional enviara fuerzas federales al territorio, interviniendo con gases, habiendo en el lugar mujeres y niños, donde también se produjeron detenciones. Palavecino destacó que se estaba ante la posibilidad de que una familia estuviera procurando dar con el paradero de un niño, versión que iban a corroborar esta mañana. Más detalles en la entrevista que compartimos a continuación. Sí, en realidad, la verdad que desde hace un tiempo, y ayer fue tremendo, esto que ustedes marcan, en referencia a la falta de comunicación, a la confusión del APDH, que somos los mismos derechos humanos, justamente lo que venimos reclamando históricamente para las comunidades originarias, es que se reconozca sus derechos, que son compromisos que el Estado Nacional ha tenido, y que genera esas mesas interinstitucionales para el abordaje del conflicto, no que lo resuelva con represión y con desalojo. La verdad que no parece ser la vocación de un gobierno nacional y popular la forma en la que andaban ayer a Villa Mascardi a desalojar una comunidad originaria, y menos tres días después que estuvo Patriz Saúl Ruiz haciendo andera literal de esta situación y criminalizando al pueblo mapuche. Entendemos que no es la forma, que no es la vía, y que verdaderamente nos preocupa el viraje que está tomando el gobierno nacional en este sentido. Sí, nuestra intención era aprovechar, ya que tenemos la posibilidad de hablar con usted, y desde el lugar, porque bueno, el tema histórico, sí, es algo que más o menos lo vamos tomando y lo conocemos. Lo que queríamos tener un poco más de primera mano, información específica con esto, ahora que intervinieron las fuerzas federales, ¿cómo puede caracterizar usted esa intervención específica a partir de que fueron las fuerzas federales enviadas por el ministro Fernández? El resumen del operativo que no terminó, para mí fue la foto de ayer, la entrada de ese comando identificado tirando gases, la imposibilidad de que nos dejen ingresar a los organismos de derechos humanos, que estábamos en las vallas intentando entrar, siguiendo diálogos, y finalmente que pasado el mediodía, el ministro de Seguridad y la jueza federal dijeron que ya no quedaba nadie en territorio, mientras los organismos que estábamos acompañando a las madres de esos niños, decíamos que quedaban en infancia, quedaban niños y niñas dentro del territorio, entre seis y dieciséis años, no nos atendían el teléfono, porque para ellos había terminado, porque había información de inteligencia, de forma unificada, porque la jueza pasó con un helicóptero o con un termoscáner y decía que ya no quedaba nadie, tuvimos que introducir una a la Corpus, diciendo que estaban estos niños, estas niñas adentro, y finalmente a las diez de la noche, a las diez de la noche, la jueza entregó, porque finalmente las familias pudieron ingresar a buscar a sus hijos, que estaban escondidos, seis chicos y chicas se escondieron desde el comando unificado y el termoscáner jugado federal, frente al tremendo operativo que desplegaron, por lo cual me parece que eso es una foto de cómo es el operativo que maneja este comando unificado. ¿Sabe, doctor, sería importante también saber, por ejemplo, algún herido, concretamente? No, no hay alguien que tenga la cabeza rota, digamos, no tengo que levantar ningún fallecimiento, hasta donde yo tengo conocimiento, pero dado que en el territorio estaban estos niños, estas niñas, mujeres, había una mujer embarazada de 40 semanas, me parece que no hace falta aclarar a esta altura que los daños o que las lesiones, sobre todo para los niños y las niñas, no son solamente un golpe. Me parece que el trauma que se le generó a estas infancias en el día de ayer era totalmente evitable, independientemente de cualquier postura que quien quiera escuchar pueda tener, no hay dudas que el Estado no tiene ni puede perder la vocación de diálogo ni agotar todas las instancias que eviten la violencia. Si el Estado propone la violencia, al resto de la gente no queda nada. Si el Estado propone la violencia, no puede pegar una respuesta que no sea una defensa. ¿Qué se puede esperar de un Estado que entra con gases, que entra con balas y que no deja que vienes en los organismos de derechos humanos? Ezequiel, para que quede claro, no estaba restándole mérito a esta acción intempestiva con gases, etcétera, sino que era para tener más precisión, como también le digo, hay algún tema con algún detenido, algo que tengan que estar trabajando. ¿Sabe por qué le hago estas preguntas bien básicas? Ezequiel, porque desde acá a la distancia y por los diarios uno puede ver más por las redes a veces que tanto se demonizan que por los medios. Sí. No, no, a ver, la verdad que viene con todo este armado, el discurso de violencia, el discurso de odio. No hay forma hoy, sacando una entrevista así, directa, de conocer qué es lo que pasa. En concreto hay un niño que todavía no aparece, que nos enteramos hoy, hace un rato, por eso ahora me estoy yendo a entrevistar con la familia, a ver qué es lo último que sabemos de ese niño, pero en concreto las personas detenidas están todas alojadas en un predio de la piscina, una piscina final, incomunicadas, había un secreto, así que no podemos conocer mucho más que los exámenes físicos, que hablamos con los médicos. No hemos tenido muchas más posibilidades todavía. Bien, y con esta ya, para que vaya a trabajar usted en lo que está haciendo, lo último, rápidamente esto del niño, se le fue un poco la señal. ¿Qué pasó con este niño? Lo vamos a entrevistar ahora, aparentemente falta un chico. Falta un niño, aparentemente. Bueno, ahora usted lo va a corroborar eso. Y por último, así cerramos bien, usted habló de la demonización, se habló mucho hasta de terrorismo, usted lo sabe. Concretamente puede haber alguien que se haya excedido, nosotros lo hablábamos esta mañana, no sabemos si hubo algún exceso de alguien aisladamente, de algún grupo menor, ¿qué nos puede decir de eso? Cuando se tiran esos títulos de terrorismo y toda esa cuestión. No, yo interpreto que nada todavía de lo que se le endile o se le acusa a alguna comunidad de terroristas, la justicia, con todos los recursos que tiene, ha al menos logrado probar con alguna prueba. No, no tienen, o sea, todo, todo, no deja de ser un relato, no deja de ser un relato, no han logrado, no han logrado con toda la presión mediática, económica y judicial, no han logrado ni siquiera acreditar algo de todo lo que dicen, porque en principio no es así. No es así. Ni tampoco todas las comunidades son iguales, ni tampoco entendemos de que sea valedero la imposibilidad o estas cuestiones que se están manejando desde lo discursivo, decirle que los mapuchos vienen por todo, que no se puede sentar a dialogar, eso no es así. Si uno verdaderamente se pone a ver con quiénes son los conflictos o cuántos conflictos hay, no es tal cosa como la que ellos están diciendo, de ninguna manera. ¡Gracias!